Credinomina, no necesitas fiador, Credinomina, me importa que estés reportado, Credinomina, Info 882-9242, 882-9242, Credinomina, presenta De Taquito con Marino Millán. ¿Qué tal amigos? Bueno, parecería que el Deportes Tolima se la tiene definitivamente montada todo lo que sea verde, ¿no? Llámense Nacional o llámense Deportivo Cali. Claro que lo del Deportivo Cali, con más antigüedad, porque recordemos que acá era el Pascual Guerrero, el Tolima le dio la vuelta olímpica, en aquel entonces dirigido por Luis Augusto García. Y en esta oportunidad, pues en apenas 19 días, lo apeó de la Copa Sudamericana. Y ahora prácticamente lo tiene liquidado en lo que son estos cuartos de final de la Liga Colombiana. 3 por 0, victoria contundente en el Estadio de Ibagué, aunque quedan 90 minutos por jugarse, ¿no? Que apenas es el partido de ida. Pero viendo un este Deportivo Cali que no le hace goles absolutamente a nadie, pues pensar en tres goles o en cuatro para remontar la serie es bastante, bastante difícil. Solo un milagro, y en algunos quienes creen en milagros. Un primer tiempo en el que Deportivo Cali no hizo las cosas malas. Supo encargar el partido, lo vi agresivo, lo vi con personalidad. Al rato jugando bien al fútbol, con aproximaciones, con llegadas, pero sin definición, que es el grave problema de este Deportivo Cali. Y Deportes Tolima consigue su primera anotación. El partido lo pone un gol por cero, exactamente a los 38 a través de Estupiñán. En una jugada que llega desde zona derecha, servicio al segundo sector, al segundo palo. Y ahí llega Estupiñán para enviarla prácticamente a rato de gramilla al fondo de la red. Se pone en desventaja el Deportivo Cali. Para la parte complementaria, yo siento que el Tolima se queda un poquito desde lo físico y se resguarda en el fondo, como que le da la pelota y el terreno al Deportivo Cali. Y eso no lo sabe aprovechar el equipo verde y blanco, porque lo más cercano que tuvo fue un tiro libre por ahí de Juan Camilo Angulo, que pega en el poste, se queda Montero mirando la pelota. Pero este es un equipo muy serio. En días pasados, y antes de comenzar todo esto, les dije a mis compañeros del Bar Caracol, donde participo los días lunes, que el equipo que más me ha agradado era el Tolima, por lo que le había visto, por esa gran seguridad en el fondo, por lo que significa su mitad de cancha, donde ese Ríos, jugador impresionante, qué buen jugador ese. Y una zona de ataque con jugadores sumamente rápidos. Como decía el Bornos, que entró en la parte complementaria para marcar un gol en la portería del Deportivo Cali. Como ese muchacho Campas, que yo diría es la revelación del fútbol colombiano. Y bueno, un Deportivo Cali no aprovecho. Ese momento en que se queda un tanto frío, baja la guardia el cuadro tolimense. Y nada de nada, pues, nada de nada. Más bien en dos minutos, marcado goles el cuadro pijado. Y pone la pizarra 3x0, que es un resultado lapidario, terrible para el Deportivo Cali. Y esto ya es traumático para el equipo verdiblanca frente al equipo tolimense. Falta un juego, como ya lo decía ahora. Pero no la desazón, el malestar es único. Y me parece que ya el ciclo del señor Arias, pues, culmina. A mí sí me parece que ya a la Junta Directiva le toca tomar decisiones. Y eso que este era un equipo que venía de un vuelo larguísimo, de Brasil, venía de perder con este Bragantino y toda esa cuestión. Pero pues, con eso pasa lo mismo de la altura. La altura afecta al rival, pero si el local no tiene con qué responder, la altura no sirve para nada. O el calor de Barranquilla, el sufoco de Barranquilla. Si no hay equipo, nada te favorece y no puedes sacar nada provechoso de una ventaja que te pueda brindar. De modo que otra derrota para el Deportivo Cali. Muy rápido, muy rápido, pues, porque imagínense, de la Sudamericana salió de un torneo internacional sin viajar al exterior. Y en esta oportunidad, pues, en primera fase quedará eliminado de los cuartos de final. Terrible, sumamente terrible, y este Deportivo Cali ya no es de palabras, sino de hechos que requiere de un revulsivo de pies a cabeza. Por lo menos, así lo he hecho.